Misiones sigue invirtiendo en ciencia y salud. El nuevo Centro Misionero de Investigación y Control de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales será un espacio clave de investigación, desarrollo, control y monitoreo. En este centro se continuará y potenciará el gran avance de cría de Aedes aegyptis irradiados y estériles, como así también la investigación y búsqueda de leishmaniasis a través de su vector. Al mismo tiempo, el centro también tendrá una fuerte presencia en materia de educación y concientización comunitaria, entendiendo a la acción ciudadana como un eje clave en la prevención. Ciencia de vanguardia, al servicio de la salud, para seguir cuidando a todos los misioneros.